¡Vamos todos, Isa ya llegó! ¡Aprende, Peque! ¡Hola, Peque! ¡Soy yo, Isa! ¡Qué emoción saludarte! Quiero presentarte a un amigo muy divertido. ¡Es el mono Bongo! ¡Hola, mono Bongo! ¿Estás listo para aprender y jugar con nosotros? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quieres viajar por Latinoamérica conmigo? ¿Sí? ¿Qué te parece si saltamos y aparecemos en un lugar diferente? ¿Estás listo? ¡Salta conmigo! ¡Una, dos, tres! ¿Dónde estamos? Hay una montaña y está cayendo agua. ¡Es una cascada! ¿Dónde estamos? ¡Es el Salto Ángel! ¡Estamos en Venezuela! ¡Qué emoción! ¿Vamos a otro lugar? Sí, salta conmigo para aparecer en otro lugar. ¡Salta! ¡Guau! Es un pueblo muy antiguo. Muy, muy antiguo. ¡Estamos en Machu Picchu, en Perú! ¡Qué interesante y qué lindo lugar! ¡Vamos a otro lugar! ¿Vamos a otro lugar? Sí, salta. ¡Guau! ¡Estamos en una isla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hay estatuas muy grandes! ¡Es la isla de Pascua! ¡Estamos en Chile! ¡Qué impresionante! ¡Vamos a otro lugar más! ¡Salta! ¡Estamos en una cueva! ¡Guau! ¡Hay agua en esta cueva! ¡Estamos en los cenotes, como los que hay en México! ¡Guau! Conocimos muchos lugares de Latinoamérica. ¡Guau! Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir la orden del momento. ¡Amigos! ¡A la carga, una mano! Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir la orden del momento. ¡Amigos! ¡A la carga, una mano! La otra Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del momento Amigos, a la carga Una mano, la otra Un pie Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del momento Amigos, a la carga Una mano, la otra Un pie, el otro Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del momento Amigos, a la carga Una mano, la otra Un pie, el otro La cabeza ¡Yay! Vamos a jugar a la gallinita ciega ¿Jugamos con Bongo a la gallinita ciega? ¿Sí? Sí, es súper divertido Te enseño Primero, yo voy a cubrir mis ojos con este pañuelo Así Y no voy a poder ver nada No veo Y tú me vas a ayudar a encontrar a Bongo Si estoy lejos de Bongo Tú me dices lejos Lejos Si estoy cerca de Bongo Tú me dices cerca Lejos Lejos Cerca Lejos Cerca ¿Estás listo? Sí, súper Me voy a poner el pañuelo Me cubro los ojos con el pañuelo Y no veo nada No veo nada ¿Dónde está Bongo? ¿Dónde está Bongo? ¿Dónde está Bongo? ¿Estoy lejos o cerca? Lejos Ok ¿Y ahora? Cerca ¿Y ahora? Cerca ¿Y ahora? ¡Lo encontré! Gracias por ayudarme a encontrar a Bongo Jugamos a la gallinita ciega con Bongo ¡Qué divertido! Peque ¿Dónde estás? No te veo Peque Ya sé por qué no te veo La luz está apagada Está oscuro Tenemos que prender la luz Vamos a prenderla ¡Ah! ¡Ya te veo! ¡Ahí estás! Ya no está oscuro Ahora puedo verte ¡Ahí estás Peque! Apagamos la luz de nuevo Vamos a apagarla Peque Peque No te veo Apagamos la luz Está oscuro Y no te veo ¡Aprender la luz! Vamos a prender la luz ¡Ja, ja, ja! Ya te veo Ahí estás ¿Puedes decir yo? ¡Inténtalo! ¡Súper! ¡Mira! ¡Soy yo! En el espejo Me veo ¿Puedes verte en el espejo? ¡Mira tu cara! ¡Soy yo! ¡Yo soy valiente! ¡Yo soy fuerte! Yo soy amable Yo soy feliz El payaso Plim, plim Se pinchó La nariz Y con un estornudo Hizo fuerte ¡Achís! El payaso Plim, plim Se pinchó La nariz Y con un estornudo Hizo fuerte ¡Achís! 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 El payaso Plim, plim Plim, plim Se pinchó La nariz ¡Achís! Y con un estornudo Hizo fuerte ¡Achís! El payaso Plim, plim ¿Qué le pasa al payaso? Se pinchó La nariz Pobrecito El payaso Y con un estornudo Hizo fuerte ¡Achís! ¡Achís! Y también Con sal 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 Le ponemos Sal Le ponemos harina de maíz Aquí está la harina de maíz Vamos a echarla en el tazón Y ahora vamos a mezclar Usamos la mano para mezclar Y mezclamos, mezclamos, mezclamos Mueve tu mano así para mezclar ¡Sí, así! Mezclamos, mezclamos la sal, la harina, el agua ¡Se está formando una masa! ¡Guau! Se siente blanda, suave y un poco pegajosa Vamos a amasar Amasamos y vamos a hacer bolitas Hacemos bolitas ¡Guau! Y las aplastamos Y decimos Arepita de manteca pa' mamá que da galleta Arepita de cebada pa' 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 que da ¡Merengada! Y se las damos a mamá para que las cocine ¡Hicimos arepas! ¡Yay! ¿Ves esa planta con una flor redonda y blanca? ¿Sí? Se llama diente de león ¿Sabes qué pasa si le soplas? Sale volando ¿Quieres ver? Sopla fuerte Así ¿Listo? Una, dos, tres ¡Guau! ¡Sale volando! Soplamos más Sopla ¡Qué lindo! Me gustó soplar Y ver cómo vuela Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos delantal de tul La llevé a pasear y se me constipó Con su cobijita la voy a robar Muñe, muñequita Muñe, muñequita Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ve con un cuchara Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Muñe, muñequita Muñe, muñequita ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es algo interesante que te va a encantar Es un juego de plastilina para jugar a la peluquería ¿Quieres jugar conmigo? ¿Sí? Hagamos como si fuéramos peluqueros Mira, el muñeco tiene el cabello largo Vamos a cortárselo ¿Qué necesitamos para cortarle el cabello? Sí, tijeras ¿Dónde están? ¿Dónde están las tijeras? ¿Tú ves dónde están? ¿Aquí? ¡No! Este es el secador de cabello ¡Shh! ¿Dónde están las tijeras? Mmm... ¡Sí! ¡Aquí! Aquí están las tijeras para cortar el cabello Las agarro y pongo mis dedos aquí y aquí Abro, cierro Abro, cierro Muéstrame cómo mueves tus dedos ¡Sí! ¡Así! Ahora vamos a cortarle el cabello ¡Guau! ¿Le cortamos más cabello? ¿Sí? Vamos a cortarle más cabello Mira, ahora tiene el cabello corto ¿Para qué será esta palanca? Vamos a ver para qué es ¿La giramos? ¿Sí? Vamos a girar la palanca Giramos, giramos ¡Ah! ¡Le está saliendo cabello! ¡Guau! Cuando giramos la palanca ¡Le sale más cabello! Y se lo podemos volver a cortar ¡Qué divertido! Canta conmigo la A A, 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 A También canta con la E E, 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 E Canta con la I Canta con la O I, I, O, O I, I, O, O También canta con la U U, 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 U Las vocales cantas tú A, E, I, O, U A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás que corran más Que corran más Que corran más A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás que corran más Más A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Guacamaya Una guacamaya es un pájaro Con plumas muy coloridas Rojas, amarillas, azules y verdes Guacamaya Y sabes, ¿cuál es este animal? Es una llama Las llamas son peludas y suaves ¿Me ayudas a saber cuál de los dos Es más grande? ¿Es más grande la guacamaya o la llama? ¿Cuál es más grande? La llama La llama es más grande Y la guacamaya Sí Sí Es más pequeña Un burro ¿Cómo hace el burro? Ahora tú Haz como hace el burro Esta es la cabeza del burro Aquí está la cabeza Estas son sus patas Patas Le falta algo Cabeza Cabeza Patas ¿Qué le falta? ¡La cola! Aquí está Vamos a ponerle la cola al burro ¿Va aquí? ¡No! Aquí va su cabeza ¿Va aquí? ¿Va aquí? ¡No! Aquí van sus patas ¿Dónde va? Usa tu dedo para mostrarme Dónde va la cola del burro ¿Aquí? ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Le pusimos la cola al burro! ¡Yay! Arroz con leche Yo quiero jugar Con una amiguita de la capital Que sepa correr Que sepa pintar Que me abra la puerta Para ir a jugar Yo soy la niñita La hija del rey Yo quiero jugar Y no encuentro con quién Contigo sí Contigo también Y todos contentos Vamos a jugar Contigo sí Contigo sí Contigo también Y todos contentos Vamos a jugar 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 Vamos a jugar Y todos contentos Vamos a jugar Vamos a jugar Y todos contentos Vamos a jugar tu juguete? ¿Sí? ¡Gracias! Me prestó su juguete y... ¡Oh, no! ¡Lo rompí! Rompí su juguete. Lo siento, Bongo. Lo siento. Tengo una idea. Te puedo prestar uno de mis juguetes. Toma, te lo presto. El mono Bongo me prestó su juguete. Lo rompí y le dije, lo siento, y le presté uno de mis juguetes. ¡Guau! Esas son banderas. Banderas de diferentes países. Son de colores. Vamos a verlas. Primero esta bandera. Tiene color rojo arriba, amarillo en medio y verde abajo. Es la bandera de Bolivia. ¡Otra más! Allá hay otra bandera. Esta bandera tiene amarillo arriba, azul en medio y rojo abajo. Esta bandera es de... ¡De Colombia! ¿Hay una bandera más? Esta bandera tiene colores rojo y azul. Y tiene un dibujo en el centro. Ese dibujo es un escudo. Es la bandera de República Dominicana. ¡Guau! ¡Qué interesante! La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque le falta la patica principal. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque le falta la patica principal. La cucaracha Martínez salió a comer galletas y la chancla de Joaquín le ha quitado una patita. La cucaracha, la cucaracha corrió y cuando llegó a su casa se dio cuenta que faltaba, su patica principal. ¡Ay! ¡CUCARACHE! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque le falta la patica principal. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque le falta la patica principal. La cucaracha Martínez quería salir a pasear y no podía caminar, le faltaba una patica. La cucaracha inteligente, la cucaracha inteligente, se fue para un concesionario, se compró un carro amarillo y se fue para la playa. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque le falta la patica principal. La patica principal, la patica principal, la patica principal. ¡CUCARACHE! ¡CUCARACHE! ¡Se acabó! ¡Qué delicioso! En estos platos tengo comida. Hay arroz. ¡Ñam, ñam! A ver aquí, ¿qué hay? Les puedes decir caraotas o frijoles. ¿Qué más hay? ¿Cómo le llamas a este? ¿Maíz, mazorca o elote? ¡Súper! Yo le digo elote y está buenísimo. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Es algo interesante que te va a encantar. ¿Qué es esto? ¿Lo abrimos para descubrir qué hay adentro? ¿Sí? Dime abrir y yo lo abro. ¡Abrir! ¡Dijiste abrir! Vamos a abrirlo. ¡Guau! Son diferentes cosas para jugar. ¿Con cuál empezamos? ¿Con el cierre? Sí, este es un cierre. Como el del pantalón o el de la mochila. Si lo agarramos de aquí, lo subimos, ¡se abre! Y si lo bajamos, ¡se cierra! Subimos, ¡se abre! Bajamos, ¡se cierra! ¡Otro más! ¿Qué hay? ¡Mira! Estas piezas giran. ¡Guau! Dime más para girarlas más rápido. ¡Más! Giramos, giramos, más rápido, más rápido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y esta nube de acá? ¡Si la aprieto, suena! ¡Ja, ja, ja, ja! La aprieto y suena. ¡Ja, ja, ja! Apretamos, giramos, abrimos y cerramos. Allá en la fuente había un chorrito Se hacía grandote, se hacía chiquito Allá en la fuente había un chorrito Se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor Pobre chorrito tenía calor Estaba de mal humor El pobre chorrito tenía calor Allá en la fuente las hormiguitas Van a lavarse las antenitas Allá en la fuente las hormiguitas Van a lavarse las antenitas Estaban de mal humor Las hormiguitas tenían calor Estaban de mal humor Las hormiguitas tenían calor Allá en la fuente mi perro Blas Se toma el agua para refrescarse Allá en la fuente mi perro Blas Se toma el agua para refrescarse Estaba de buen humor Mi perro Blas ya se refrescó Estaba de buen humor Mi perro Blas ya se refrescó ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tú sabes aplaudir? ¡Muéstrame cómo aplaudes! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estás aplaudiendo! ¿Puedes aplaudir rápido? Ahora tú Aplaude rápido ¡Rápido! 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 Ahora aplaude ¡Lento! ¡Lento! ¡Ah! ¡Súper! ¿Sabes aplaudir? ¡Rápido! ¡Y lento! ¡Rápido! ¡Y lento! Jugamos a hacer como si atraparamos una mariposa Sí, una mariposa como esta Usamos las manos para atraparla, así ¡Súper! ¿Estás listo? Muy bien ¡Vuela! ¡Vuela, mariposa! ¡Ay! ¿No la atrapé? ¿Tú la atrapaste? ¿Tampoco? Vamos a intentarlo de nuevo ¡Vuela, mariposa! ¡Vuela y... ¡Vuela, mariposa! ¡Y... ¡La atrapé! ¿Tú también la atrapaste? ¡Genial! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡Dame un besito y vete pa' la escuela! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡Dame un besito y vete pa' la escuela! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡Dame un besito y vete pa' la escuela! Si tú quieres ir, acuéstate a dormir ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡Si tú quieres ir, acuéstate a dormir! ¡Si tú quieres ir, acuéstate a dormir! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡Dame un besito y vete pa' la escuela! ¡Si tú quieres ir, acuéstate a dormir! 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 Le llamamos al Monobongo para que venga... ¡Si, di Bongo para que venga! ¡Bongo! ¡Ahí está! ¡Hola, Bongo! ¡Saluda a Bongo! ¡Dile, hola! ¡Hola! ¡Ya se va! ¡Adiós, Bongo! ¡Se fue! ¡Ahí está otra vez! ¡Hola, Bongo! ¡Se fue otra vez! ¡Tengo una idea! Cada que veamos a Bongo, vamos a saludarlo y decirle hola. ¿Estás listo? ¡Hola, Bongo! ¡Salió Bongo y lo saludamos! ¡Hola! ¡Ahí está otra vez! ¡Hola, Bongo! ¡Hola! 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 ¡Me gusta jugar con Bongo! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¿Cómo haces cuando tienes frío? ¿Así? ¿Qué puedo hacer cuando tengo frío? Pensemos. Sí, puedo ponerme un suéter o también puedo ponerme un poncho. ¡Este es un poncho! ¡Me lo voy a poner porque tengo frío! ¿Por dónde se pone? ¿Por dónde? ¡Ah, sí! ¡Aquí! ¡Aquí va mi cabeza! Voy a ponérmelo. Así. ¡Bú! ¡Bú! Me lo pongo. ¡Y listo! ¡Faltan las mangas! ¡No tiene mangas! ¡Los ponchos no tienen mangas! ¡Ya no tengo frío! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Me estoy despertando! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¿Lobo está? ¡Me estoy poniendo la camisa? ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Juguemos en el bosque mientras el mas de la camisa! ¿Qué está haciendo la niña? Está haciendo así. ¡Muah! ¡Muah! Está dando un beso. ¡Muah! Hacemos como la niña, haz ¡Mua! A ver tú ¡Mua! ¡Qué lindo! Se me ocurrió algo, hay que hacer lo que hagan los niños Este niño, ¿qué está haciendo? Está haciendo así Está tosiendo y se cubre la boca con el brazo, así A ver tú, haz como el niño, tose Usa tu brazo para cubrir la boca ¡Sí, así! ¡Muy bien! ¿Y la niña? ¿Qué está haciendo? Se está riendo A ver, sí, así como tú te estás riendo Hicimos como los niños ¡Mua! Un beso Toser Y reír Mira, ¿qué hay en el piso? ¿Tú sabes cómo se le llama a lo que está pintado en el piso? Es el juego del avioncito También puedes decirle, bebe leche o rayuela ¿Sabes cómo se juega? Te enseño Se juega saltando, así A ver, ¿cómo saltas tú? Sí, así, muy bien Mira, tiene números Vamos a ver qué números hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tiene los números del uno al diez ¿Qué te parece si saltamos diez veces? ¡Vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Me gusta jugar al avioncito Que llueva, que llueva El oso está en la cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que llueva, que llueva El oso está en la cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que sí, que no Que cae un champarrón Que sí, que no Les canto esta canción Que llueva, que llueva Que llueva, que llueva El oso está en la cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que llueva, que llueva El oso está en la cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que sí, que no Les canto esta canción Que llueva, que llueva Que llueva Cantando Que llueva Riendo Que llueva Vamos a hacer sonidos con instrumentos caribeños Vamos a hacer música Aquí tengo una charrasca Charrasca ¿Tú la conocías? Charrasca También tengo unas maracas Maracas Y tengo una armónica Armónica Tengo una idea ¿Qué te parece si yo digo el nombre del instrumento Tú lo señalas Tú lo señalas Usando tu dedo Y yo lo toco ¿Sí? ¡Súper! Charrasca ¿Dónde está la charrasca? Usa tu dedo para decirme dónde está Sí, aquí está la charrasca Ahora Maracas ¿Dónde están las maracas? Sí Aquí están las maracas Maracas Y la armónica ¿Dónde está la armónica? Aquí Aquí está la armónica Me encanta tocar instrumentos musicales Animales Aquí hay animales ¿Me ayudas a descubrir cuál de estos no es un animal? ¿Sí? ¿Me ayudas? ¡Súper! Tenemos un perro un gato un conejo y un libro ¿Cuál de estos no es un animal? Pensemos ¿El perro es un animal? Sí El perro es un animal ¿El gato es un animal? Sí También es un animal Igual que el conejo el conejo también es un animal ¿Y el libro es un animal? ¡No! El libro no es un animal ¡Lo logramos! Descubrimos cuál de estos no es un animal Pimpón es un muñeco muy bueno y especial Pimpón es un muñeco muy bueno y especial Se lava la carita y se acuesta a descansar Se lava la carita y se acuesta a descansar Se peina su cabello con peine de caray Se peina su cabello con peine de caray Se pone su perfume y luego se hace hachis Se pone su perfume y luego se hace hachis Pimpón dame la mano con fuerte apretón Pimpón dame la mano con fuerte apretón Pimpón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Dame la mano con fuerte apretón Pimpón Dame la mano con fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Que quiero ser tu amigo Pimpón ¡Pim, pom, pim, pom! ¡Qué buena música! Bailamos. Mueve los hombros así. ¡Súper! Ahora la cintura. Esta es la cintura. Muévela así. A ver tú. ¡Guau! Y ahora movemos los brazos. Para un lado. Para el otro. Otra vez. Para un lado. Para el otro. Hombros. Cintura. Brazos. ¡Bravo! ¡Qué bien bailas! ¡Bravo! ¿Quieres construir una pirámide? Sí. Una pirámide como esta. Hagamos una pirámide usando bloques de construcción. Aquí tengo bloques. Son de colores. ¿Qué color son? Rojo. Y azul. Vamos a poner primero un bloque rojo. Y ahora uno azul. ¿Cuál sigue? ¡Rojo! Ponemos un bloque rojo para construir la pirámide. Rojo, azul, rojo. Y sigue el azul. Rojo, azul, rojo, azul, rojo y azul. ¡Guau! ¡Muy bien! Hagamos la más alta. Vamos a poner más bloques. Uno rojo y otro azul. ¡Hicimos una pirámide! ¿Qué más quieres construir? ¡Genial! Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal estás? Mamadero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal estás? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal estás? Hasta luego. Este es un yoyo, yoyo. Este yoyo tiene un cordón que se enrolla. ¿Quieres ver cómo baja, ti? Mira. Baja, sube. Baja, sube. ¿Otra vez? Sí. Primero tenemos que enrollar. Así. Enrolla, enrolla, enrolla. Muevo mi mano así para enrollar. A ver, ¿cómo enrollas tú? Mueve la mano así. ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Qué te parece si contamos cuántas veces baja? Vamos a ver. Una, dos, tres. Bajo tres veces. Me gusta jugar con el yoyo. La araña chiquitita subió, subió y subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo se secó. Y la araña chiquitita subió, subió y subió. Subió y subió y subió. Subió y subió y subió. La araña chiquitita subió, subió y subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo se secó. Y la araña chiquitita subió, subió y subió. La araña chiquitita subió, subió y subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo se secó. Y la araña chiquitita subió, subió y subió. Subió y subió y subió. Subió y subió y subió. Es la hora de comer. Vamos a la mesa, nos sentamos en la silla y listos para comer. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Buen provecho! ¡Llegaron mis tíos! ¡Y llegaron mis primos! ¡Hola, tíos! ¡Hola, primos! ¿Quieren comer? Donde come uno, comen dos. ¡Hay suficiente! Vamos a invitarlos a comer. Vamos a decirles... ¡A comer! ¡A comer! Para que vengan a comer con nosotros. ¿Listo? ¡A comer! ¡A comer! ¡Súper! ¡Qué alegría! ¡Vamos a comer todos juntos! ¡Buen provecho, familia! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es algo interesante que te va a encantar. Es una muñeca. Una muñeca de trapo. ¿Jugamos a dormirla? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Para dormirla. ¡Sí! ¡Hay que acostarla! ¿Qué más podemos hacer para dormirla? Buena idea. Vamos a cantarle una canción. Buenas noches a dormir. Cierra tus ojos y a descansar. Buenas noches a dormir. Cierra los ojos y empieza a soñar. Buenas noches, muñeca. El pie derecho aquí, el pie derecho allá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el joqui poqui, una vuelta darás y ya lo sabrás bailar. El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá, el pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el joqui poqui, la mano derecha aquí, la mano derecha aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el joqui poqui, la mano derecha aquí, la mano derecha aquí, la mano derecha aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el joqui poqui, una vuelta darás y ya lo sabrás bailar. Con la cabeza aquí, con la cabeza allá, con la cabeza aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el joqui poqui, una vuelta darás y ya lo sabrás bailar. ¿Sabes qué es esto? ¿Un cometa? ¿Papagayo? ¿Cómo le dices tú? Yo le digo papalote. El papalote tiene una cuerda muy larga y cuando lo sueltas, vuela muy alto en el cielo. Tengo una idea. ¿Qué te parece si hacemos como si voláramos un papalote? ¿Sí? Primero, vamos a soltar la cuerda. Soltamos la cuerda y... ¡Wow! ¡Mi papalote vuela alto en el cielo! ¡Hace viento y me mueve! ¡Me mueve! ¡Wow! Agarra fuerte la cuerda para que no se suelte. ¡Fuerte! ¡Así como yo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mi papalote vuela muy alto en el cielo! ¿Qué habrá en esta bolsa? ¿Quieres descubrir qué hay adentro de la bolsa? Se siente liso y tiene una forma redonda. ¿Qué será? ¡Es una pelota! ¡Dilo conmigo! ¡Pelota! Encontramos una pelota. ¿Qué más hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Se siente duro. ¿Qué será? ¡Es un zapato! ¡Zapato! ¿Y hay más? Se siente suave. Tiene pelitos. Pelitos suaves. ¿Qué será? ¡Es un cepillo! ¡Cepillo! ¿Hay más? No, ya no hay nada. Adentro de la bolsa encontramos una pelota, zapato y un cepillo. Hay que recordar, hay que recordar, ¿qué escuchaste y qué aprendiste hoy? ¿Recuerdas qué hicimos hoy? ¡Conocimos a Bongo! Viajamos por Latinoamérica. Aprendimos muchas palabras. Cantamos y bailamos. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¡Genial! ¡Me encanta ser latín! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Bye! ¡Aprende pequeño!